Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. En Beata se hizo una cerveza colaborativa con el podio de la Copa Argentina 2024. Pucco, Sistón y Beata. ¡Hola Topi! ¡Bienvenidos! ¡Lupo! ¡Bienvenidos! ¡Lo mejor! Un besito de lentejas, para combatir el invierno supuestamente. Me encanta lo que hace Disfrutando Qué alegría Regresar a Beata Un lugar, un espacio donde siempre Se agrupa la buena gente que hace birra Con pasión para hacer locuras lindas Y en este caso Una unión de los tres puestos En la Copa Argentina De cervezas 2024 Estoy hablando de Beata De Buco, que fue el número uno Y el puesto número dos para Sistón Bueno, primero felicitaciones Hola, cariño ¿Cómo estás, Greg? Bienvenidos Qué placer que estén acá Siempre que vienen hay lindas movidas Y hoy es uno de esos días Bueno, se va a hacer una colaborativa Vamos con Buco Que tiene el peso y la responsabilidad De esa megacopa Bueno, de qué birra se está hablando hoy Hoy vamos Hola, buenas tardes a todos Hacemos una sesión IPA Entre los tres El nombre va a ser Podio 2024 Y bueno, ya la van a tener ahí Para probarla Qué buen nombre Qué buen nombre Qué buena posibilidad De demostrar lo que pudieron cosechar No es casual, ¿no? Mucho esfuerzo, ¿no? Para llegar a tantas buenas birras medalleras, ¿no? Años de esfuerzo La verdad que Y aparte realmente inesperado Así que lo estamos disfrutando Creo que doblemente Porque no fue algo realmente O sea, buscado como objetivo Y vino así como de sorpresa Absolutamente Y bueno, nada Estamos tratando de aprovechar Lo máximo posible Divirtiéndonos Pasó una semana Pero seguimos festejando Espero que sigamos mucho tiempo más Imagino Lo que esto va a significar En un punto Donde No hay tantas cervecerías Y sin embargo Bueno, está llevando Un megapremio también para allá, ¿no? Sí, sí La verdad que sí Una alegría enorme Ya hemos tenido comunicación Con el intendente Que nos haya llamado Para decirnos Para felicitarnos O sea, son cosas La verdad Que uno no esperaba O sea, si bien uno siempre está Apostás Siempre a hacer buena cerveza Participar en las copas Todo Este premio nos cayó La verdad Realmente muy bien Re felices Yo creo que Martín Boan Que está del otro lado Y que lo vamos a invitar A que venga también acá Vení Vení Martín Dice algo que es importantísimo Él dio el puntapié En hacer esta Mega copa Que cambió La historia de Argentina Cuando creó también La South Beer Cup Está en las cervecerías ganadoras El hecho de aprovechar Ese momento único Que para que se dé Con el plantel de jueces Que yo Pude entrevistar Ustedes no tienen ni idea De Por lo que pasaron Sus birras Por las bocas Que pasaron sus birras Porque realmente Era el número uno Martín Fue tremendo El plantel de jueces De este año Todo fue tremendo Todo Hemos tenido El mejor plantel De la última década Lejos Con gente Que incluso Cataba por primera vez Fuera de Estados Unidos Representante De la Copa de Brasil Paraguay Perú Bélgica Múnich Gruen Association Estados Unidos De la Bruins Association O sea Un plantel Muy profesional Muy muy bueno Y lo más lindo De Aparte de los ganadores Medallas y demás Que se van O se volvieron Disfrutaron las birras En Argentina Y se van con un muy buen Concepto de la calidad De birras de Argentina Sí Y voy a volver a decir Algo que dijo Dick Campbell Otro capo Lo dijo en castellano Que fue graciosísimo Porque le salía Bastante rigurar Pero dijo Estoy asombrado De las hipas Argentinas Con lúpulos Nacionales Se nota que mejoraron Los lúpulos Nacionales Habla bien De nuestro producto Argentino Totalmente Y te agrego Algo más de Dick Pidió este año O sea El año pasado Pidió que lo invitemos Para este año O sea Ellos piden venir Que los invitemos Porque realmente La pasan muy bien Esta birra Vamos a tener que probarla Cuando esté lista Más o menos En cuanto en un mes Veinte días Veinte días Bueno Hay que informar Hay que aprovechar A divulgar Todo lo posible Para el día del amigo Para el día del amigo Veinte de julio Tiene que llegar cómodo Tiene que llegar Tiene que llegar Por muchas buenas birras más Me encantó Por mucho desafío Para poder lograr Estas copas Pero sobre todo Como dice Martín Usen el momento No lo desaprovechen Porque irradia Irradia Cada premio irradia Tienen de acá Fin de año Para usarlo Pleno 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 Exacto Exacto Bueno Por muchas birras más Chicos Salud Felicitaciones A las cervecerías Aplauso en general ¡Cuál es la máxima! Vamos, vamos, vamos Apapela Apapela Y en la hornera se presentaron algunas de las cervezas ganadoras platenses de la Copa Argentina 20-24. Hola que tal, soy Leo Flores de Homeless, nosotros en Copa Argentina ganamos medalla de oro con una goce, con una goce que tiene tuna, pepina y picante, quizá en el Himalaya. La pueden conseguir acá en la hornera o la escriben en Homeless y quedan pocos litros de estas. Hola, yo soy Nico de Cerveza Dackel de acá de La Plata, estamos muy contentos porque sacamos este año un oro con la Irish Red Ale en la Copa Argentina y un oro con la Irish Stout en la South Deer Cup, así que estamos más que felices. Cualquier cosa si las quieren adquirir pueden entrar en cervezadackel.com.ar o seguirnos en nuestras redes en Cerveza Dackel en Instagram. Hola que tal, soy Facundo de Orilla Virra de Cerveceros de Orizo y estamos acá en la hornera presentando nuestra cachetazo de mamut, una Belgian Dark Strong Ale, que nada, tuvimos la oportunidad de ganar en la Copa Argentina una medalla de plata, así que nada, los invitamos a que pasen acá por los hornos que la pueden encontrar en una latita hermosa. Bueno, buenas noches a todos, estamos acá con una alegría enorme. Nos invitaron Juli y Roa de Madre Tierra a festejar todas las birras ganadoras de medalla en la Copa Argentina de Cervezas. Tuvimos la suerte nosotros de ganar una plata con la English Barley Wine, una birra que ya tiene año y medio de guarda. Nos pueden seguir en las redes en arroba.kimcerveza. Y bueno, a todos los ganadores de medallas, mis felicitaciones por hacer birra tan increíble en la ciudad. Así que bueno, abrazo a todos. Bueno, mi nombre es Leo de Barfus y estamos acá en la hornera festejando porque tuvimos la fortuna de ganar una medalla de bronce con la Ipa Texas, con la Crazy Hop, la Pale Ale, también otro bronce y un oro con la Golden, así que súper contentos de estos reconocimientos y de estar todavía firmes en la movida cervecera platense. Salud por toda la cervecina platense, por la hornera. Ipa Texas Rangers. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Madre Tierra, estamos acá en la hornera y acá Juli nos va a presentar la sesión Ipa. Bueno, buenas noches a todos. Acá estamos presentando la sesión Ipa de Madre Tierra. Sacamos medalla de plata en la Copa Argentina en este 2024, así que súper contentos, festejando nuestra medalla y obviamente acompañados con las cervecerías de la plata que también han obtenido medallas. Nuestra birrita la pueden conseguir acá en la hornera, en el barrio de Los Hornos, en La Plata, en cervecerías y despachos de acá de la ciudad de La Plata también, que lo pueden buscar en Instagram, cerveza artesanal Madre Tierra, y nos escriben y así se consigue. Felicitaciones a todos los ganadores de estas increíbles copas. Salud. Nosotros amamos la cerveza, por eso nos encanta hacerla. Tener variedad, pero mucha variedad, muchas cervezas. Y aparte tenemos dos bares, para poder tomar entre amigos y compartirla. Fronton. Una birra hecha por y para los amigos. BAC. Vini Asesoría Cervecera. Capacitaciones y análisis sensorial. A la distancia e in situ. Diseño y mejora de recetas. Estandarización de procesos. Maximización de la productividad. Mejora y compras estratégicas. Mi nombre es José Vini y creé BAC para ayudarte a mejorar tus guerras. BAC. Mejora tu productividad. Molinos BZ. El punto justo de la molienda para la elaboración de cerveza. Líder mundial en la industria del lúpulo. Calidad, sostenibilidad e innovación de nuevas variedades. Y productos de lúpulo. Hopsteiner. Líder mundial en la industria del lúpulo. Pirra más arte. Desarmadero Bar. En la esquina de Gorriti y La Valleja. Fermentis. Easy to use. Fácil de usar. Inoculá directamente. O rehidratá con mayor flexibilidad. Fácil, limpio y sustentable. Más información. Fermentis.com No, es el tres pico. Parate en punta de pie. Lúpulos Andinos. Organizadores del Congreso de Lúpulo. Gorila, cervecería argentina. La evolución de la involución. En la expo de la Copa Argentina 20-24 charlamos con Cabo de Frío y Etiqueten. Estamos en la expo de la Copa Argentina, esta novena edición y de la South Bear Cup. Y estoy con uno de los sponsors adorados, que es la solución para que tu marca se pueda visualizar. Estoy hablando de Etiqueten. Estoy con Miguel, el responsable en ventas a nivel nacional. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Grace? Topi. Feliz primero por todas las novedades que poco a poco fuimos tratando de informar. Pero bueno, desde nuevo equipamiento a sumatoria de grandes empresas y grandes soluciones, en este caso, en el marco de los cerveceros, ¿no? Sí, a nivel maquinaria, bueno, ya se concretó la compra, creo que te había dicho, de una máquina nueva, muy importante. Va a llegar, creo que dentro de tres meses. Y bueno, seguimos con la construcción de la fábrica, se han incorporado nuevos detalles de la fábrica, entonces vamos un poco más lento. Pero seguramente antes de fin de año vamos a estar en la nueva casa. Ustedes piensan mucho en los cerveceros y están formando cada vez mejor un equipo de asesoramiento fundamental, donde realmente se preocupan por la marca que hay que difundir. Sí, nuestros diseñadores trabajan codo a codo con los que crean el diseño dentro de las cervecerías, de las empresas. Y también estamos tratando de buscar nuevos materiales y estar siempre en lucha con el costo, ¿no? Que es muy importante, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Hay premios, imagino, en este mega evento, en este caso por los ganadores, las mejores cervecerías ganadoras del evento, ¿no? Sí, vamos a nuestro regalo, es lo que hacemos, las etiquetas, que es un costo importante para todas las cervecerías. Y sí, va a haber cuatro, cinco, seis premios. Lindo verte compartir con vos y con toda tu gente este mundo que tanto amamos y esta solución que forma parte de la imagen que hoy por hora inventa, es lo más importante. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Creo que son parte importantísima en nuestro crecimiento comercial. Nos han llamado muchos clientes, que ahora son clientes, muchos cerveceros a consultar y ahora son clientes. Te queremos. Igualmente. Cabo de Frío siempre presente apoyando a la Copa Argentina y a la South Bear Cup. Hola Claudio, Leo se me fue. Sí, está en el taller, alguien tiene que trabajar. Entonces yo vengo acá a pasear, a hacer sociales. A hacer sociales con un producto que amamos, un producto que tiene realmente todo lo que debe tener algo, que va a contener la cerveza apreciada de un cervecero, por ejemplo, o también porque no un buen jean, ¿no? Pero estamos hablando de posibilidades infinitas que vas a ir contando y mostrando qué es lo que trajiste hoy. Como siempre, apoyando acá primero a la Copa, la Copa Argentina de Cerveza, como siempre, como todos los años. Y bueno, la variedad es amplia. Enfriadores, heladeras, pilones, cámaras, lo de siempre. Siempre apostando a otras bebidas. El jean ahora que apareció mucho, que está muy de moda y bueno, nada, ayudando. Ustedes lo que tienen además es la posibilidad, porque quizás tienen un corazón muy grande, de hacer proyectos personalizados. Porque de repente hay bares que te exigen tal o cual cosa y yo los veo ahí instalando, armando las cámaras, armando todo, como para que sea una solución. Sí, sí, tratamos de solucionar todo, al dueño del bar o a las franquicias. Tratamos de dar siempre innovaciones y bueno. Y no importa si son dos canillas, una canilla o cien. No, no. Tanto de casas, domiciliarios, hasta bares, a lo que sea. Nosotros le damos la importancia que se debe a cada uno. A veces sucede que hubo un pequeño problema y ustedes están ahí solucionando, porque en realidad es uno en un millón que haya un problema, pero a veces puede surgir, pero ustedes están respondiendo al cliente. Como siempre, sí, el servicio técnico siempre atendemos, tratamos de solucionar a la brevedad, la garantía de los equipos, todo, como siempre, con la calidad de siempre. Yo me quiero llevar esa a mi casa, más o menos, más o menos, con esa puedo llegar a estar, ¿no? Vos, Topi, qué decís. Sí, ¿se la lleva? ¿Yo me puedo meter en la nota? Por supuesto. ¿Cómo estás, Claudio? Siempre agradecido por el apoyo al Congreso del Úpulo. Pero no quería robar notas, solamente saludarte. No, no, de eso se trata. Estoy hablando de que lo que más valoro de esta gente es el apoyo a todo evento cervecero y apoyo al chiquitito o al que necesita cien canillas, ¿no? Espectacular. Es aportar el intercambio de arena para que todo fluya. Ahora, siempre estamos a disposición. Choperas, Cabo de Frío, la solución en Choperas. Vamos a disfrutar algunos de los eventos satélites de la Copa Argentina de Cervezas. Bueno, acá estamos en nuestro taproom de Rondon, Santina y de Ixel acompañando a la gente en un evento satélite para la Copa Argentina. Pasen y vean. Bienvenidos. Bien. Vamos a comer un poquito de carnecita. Carnecita. Salud. Salud. Trost. Acá, mi amigo de Rondon, no me dejan mentir. Estás en la Copa más grande de Latinoamérica, de América del Sur y solo se ve únicamente, exclusivamente por All Bien TV. Chau. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hasta mucho! ¡Hasta mucho! Aguanten la B-Rap, aguanten los pibis y las pibas y All TV, por supuesto. Agüita, siempre agüita. En el próximo bloque más material de esta fantástica Copa Argentina 20-24. Cervecería Artesanal Conemann. Un producto artesanal genuino. Coleman, construyendo cervezas. Metamorfosis, cervecería de barrio. Parque Patricios. Cada lugar y cada momento tienen un estilo distinto. Cada espacio se transforma con un sonido. Y vos, ¿sos capitán de tu vida? De lunes a lunes, toma la exquisita cerveza artesanal Antares en La Plata 56, Diagonal y Parador. Choperas Cabo de Frío, la solución en fabricación e instalación de choperas. Frio Beer, chillers y torpedos, micro y macro cervecerías, asesoramiento profesional, instalación, www.friobier.com.ar. Amsterdam, Friends Factory, La Plata, el lugar en tu mundo. Sudamericana de Filtrado, Sociedad Anónima. Alta calidad, máxima eficiencia y rendimiento. Más de 50 años en la industria del filtrado. Más ganadores de estas fantásticas copas. Zombie Cat, otra vez en el podio. ¿Cómo estamos, Pocho querido? Hermoso, muy contento, la verdad que muy contento. Por suerte se logró. Llegó una medalla. Estamos muy contentos. Tenemos un hermoso equipo de trabajo y la verdad que esto es como una caricia, ¿viste? Como algo que te motiva a seguir laburando. Está buenísimo. Muchas gracias. ¿En qué ganaron? Contame. New Zealand Pale Ale. La alegría enorme que Meridiano V vuelva a estar presente con medallas, y no una, sino varias, en la Copa Argentina de Cervezas, y además con la mejor medalla, porque se va a venir un bebote para la Argentina. Felicitaciones, Feri y señora hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias Grace, como siempre acá disfrutando. ¿Cuántas medallas? Dos medallas. Y sacamos bronce con nuestra American Lager, Pampiana, una Light Lager, y plata con Rauch Verde. Concepción del Uruguay dijo presente en la Copa Argentina con un montón de medallas a través de la cervecería Lagash. Qué alegría conocerlos. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cuántas medallas? Hoy tuvimos la suerte de conseguir cinco medallas. El año pasado habíamos obtenido dos, y este año, por suerte, llegamos a cinco, y logramos clasificar entre las top 10 cervecerías del país. Así que es un logro increíble. Quiero agradecer, antes que nada, a mi amigo y socio, Héctor La Forcada, que la verdad que él ha sido el artífice y el que ha empujado para que traigamos cada vez más muestras y probar que el nivel de nuestra birra siempre va mejorando. Rav, en Olavarría, ganó medallas. Estoy con Alan, uno de la cervecería. ¿Cómo está? Muy bien, la verdad, muy contento con el resultado que se nos dio en esta Copa tan complicada, a nivel sudamericano, más que nada. ¿Qué ganaron? ¿Plata? Ganamos medalla de plata en la South Beer Cup, con la Doppelbock, un estilo rojo caramelo, con un fuerte alcohol, para así decirlo. Súper felicitaciones. Gracias. Darwin, presente, con muchas medallas aquí en esta competencia que realmente este año dio para hablar. Copa Argentina, tremendo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, ante todo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes. Tremendo. Siempre. ¿Cuántas medallas? Tres sacamos en la Copa Argentina. Sacamos con la Crimes Stout, un oro, y con la English IPA y la Quasi-NEPA, una NEPA, plata. Esto es un empujón. Sí, bueno, nada, gracias. Es un poco un premio al esfuerzo de todos los días que hacemos todos, y saber de dónde viene esa medalla, con la calidad que se testeaba, también nos da a nosotros como un empujoncito de confianza. Es que, nada, felices, felices. Goquenbier, ¿primera vez que ganamos medalla? Primera medalla, primera medalla, estamos muy contentos. Una birra de barrio, de Villalubano, con mucho amor, cariño y esfuerzo. ¿Qué estilo? Ganamos plata en American, no, en Amber Lager. Bueno, qué orgullo. Sí, estamos re contentos. Muy contentos, la primera. Señor Stewart. Señor Stewart. Por muchísimas medallas más. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.